Hola amiguitos, hoy vamos a hablar del champú Vamos a ver un champú Es hora de hablar de las marcas Si tío te está haciendo un video de mierda otra vez, maldito Otra vez no, lo cierto me volvió a equivocar Yo le habíamos hablado de esto, lo sabes, lo sabes Yo no lo quise hacer, yo no tenía más idea Verdad Yo te lo advertí, yo te lo advertí, yo te lo tenía que matar Ay, 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 ay De verdad no me mates, yo tengo así del trato que he tenido Preparate para morir Por favor No voy a aceptar, no déjeme decir unas últimas palabras Quizás Somos dos locos incurables Tal vez Somos dos chismas perdidas en la oscuridad Quizás es lo nuestro Lo que hicieron Tratar de entender Nuestra mejor verdad Ya va, ya va Esa es una canción de Chayana No importa la distancia de tu puerto Ni que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades Tú eres mi faro, mi luz y mi corazón Tu pirata soy Soy yo Y el mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy Soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy Soy yo Dame la mano Vamos a salir de esto Te creo, vamos a salir de aquí Ya vas a ver que si vamos a poder